Música Celebremos señores con gusto Ese día de placer tan brilloso De tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la florente Con las conchas y perlas del mar Dios bendiga este día bendroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan mi coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de cara Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo a aquel edad De la infancia que al fin te pasó Celebremos señores con gusto Y la luna se llena de placer tan brilloso Tus amigos, parientes y yo Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la florente Con las conchas y perlas del mar Felicidades don Santiago El aplauso, el aplauso Felicitamos por ahí, creo que sí, por ahí Con el aplauso, por ahí Es un buen tipo mi viejo Canta solo y esperando De la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que he crecido con el siglo Con trambia y vino pinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya cambiará suento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos La, 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 la Y una figura pesada La, 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 la La, 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 la Se le vino encima Sin carnaval ni conversa Yo tengo los años nuevos La, 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 la Mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historias sin viejos Viejo, mi querido viejo Ahora ya cambiará suento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu el gran El Mariachi Loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero si hay parejas, quiere bailar pero no las lejan Estamos de fiesta, mi gente, celebrando a uno de los grandes de acá de Copagallo Don Santiago Hernández Álvarez, que hoy está de manteles largos, festejando un año más de vida De acá en el rancho, míralo nomás, echando pura corona el viejón Felicidades, felicidades para Don Santiago Los muchachos que andan por acá bailando el mariachi loco Échales otra movidita para que la bailen las muchachas Es el mariachi consentido Es el mariachi consentido, gracias por ahí de Ciudad de Maríes, copa de ahí Otra movidita quiere morir, otra movidita para que lleguen Las muchachonas se andan animando a bailar, pero nada más se animaron los dos Ya están haciendo la fila por acá otras dos muchachonas, mira Mi amigo que voy para la banda que lo hacen así es que Un saludo que están allá de otro lado, todos Ándale, claro que sí viejón El saludo para toda la gente que no pudo venir Pues bueno, es muy grande la familia La mayoría andan por allá afuera Bueno, por aquí vamos a mencionar a todos los hijos Don Santiago, a Filiberto, a Pedro, a Homero También a Rosalba, a Irma, a Yanet, Mireia, a Fabiola y Cristela Bueno, demasiada familia por acá Nuevo Centro de Populación Ganadera que el día de hoy están de fiesta Con el mariachi consentido Un saludo Un saludo Un saludo Por donde quiera se aparece Vamos a ver como la baila La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote, estaban los guajorotes, cantando en ese siote, estaban bien borracotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote. Hoy se casó el buitlaco, Chile. Con una rica famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. Ya está pan en el estrado, cuando llegó el sopirote, ya está pan en el estrado, cuando llegó el sopirote, pidiéndole su palmarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta se quita el sombrero, que hasta se quita el sombrero, y dijo a su compañero. Vamos a ver si el cumpleaños también se fue a bailar la boda del buitlacoche. Muchas felicidades don Santiago, felicidades. A su nombre de toda su familia, de sus hijos que no pudieron venir, la felicitación enorme de este día. La boda la celebraban allá por la rumorosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. Hay que meterse a bailar con las muchachas, con todas las nietas y los nietos. A la vuelta y vuelta. Como no los invitaron pares, estaban muy ruinos, como no los invitaron pares, estaban muy ruinos. Abacando un patrocito, hay unos correcaminos, arriba era una piedrota, estaban las aguilotas, estaban las aguilotas, echándose una grandota. Hoy se casó el buitlacoche. Chidén. ¡Hasta ahí lo he quedado esperando! Cómo no lo dejás acá a la famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. ¡Juntarrey! Música 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 ¿Qué aventaron a barbacoa? Música 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 ¿Qué fue lo que aventaron en barbacoa? Un pecerro ¿Qué aventaron en barbacoa? Un pecerro Ahí está el barbacoyero y bueno salió bien cocidita Ahí está se está deshaciendo esa barbacoa y bueno vamos a ver acá de este lado que más platillos prepararon las guapas guapas cocineras de este lado está el molecito aquí el molecito y bueno el tradicional también fideos para acá hay más mole y pues bueno también hay el arroz con leche que no puede faltar ahí está lista ya la barbacha para servirla hasta las mesas ahí está se ve que quedó en su huevo y bueno muchas felicidades muchas felicidades para Don Chago por acá reportándose Juan Cruz García felicitando a Don Chaguito hoy que suple un año más de vida claro que sí muchas felicidades para Don Santiago que Dios lo corte de bendiciones hoy que le vamos a hacer llegar ese saludo a Don Santiago que ya está en primera fila escuchando la música de Mariachi que le trajeron a todos los hijos y un saludo para los muchachos guapas que andan bailando a Don Santiago a Don Santiago a Don Santiago Que se traiga unas caguamas, a ponernos a vistear, en el rípido, pavido, navido, cuando está tu hermosa navidad, poniéndose vestido, llevándose el peinado, en el rípido, navido, el colombo y el churumbe. Ya ves, ya ves, ¿cómo? Ya está, ¿cómo? Yo quisiera que mi suena se volviera a lagartija, conchicarme las pedradas, ¡Qué bárbaro! Con sus hijas, en el rípido, pavido, navido, en esa luposa navidad, poniéndose vestido, pavido, 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 el colombo y el churumbe. ¡Gracias, Mariano y su chiquito! ¡Nos vamos con las suegras! ¡Ay, no le quieren a mi con perreño! Y el saludo para mi compa, David Cacete, saludando a las muchachas guapas que andan en la pista, la gente que se reporta desde Carolina del Norte y arriba Lázaro Cárdenas 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 y ahí está el viejón hoy de manteles largos aquí en el centro de población ganadera papagayos y desde aquí le vamos a mandar un saludo a nuestro patrocinador oficial Homero Hernández Acosta hasta Sur Carolina se va el saludo saludos saludos para todas las retas de San Rafael Matriz para todos los buñices de parte de Dagoberto y el saludo para todos los acosta de acá de los papagayos a toda la gente del nuevo centro a toda la familia Hernández la familia que se vino a acompañar a Don Chavo la familia que se vino a acompañar a Don Chavo y de parte de Jorge Hernández un saludo para su papá de la puerta de Sur Carolina también también Cautelé, yo siento a un minuto de él Bueno, ahora sí, llegó el momento de disfrutar de los manjares que han preparado por acá en Nuevo Centro A toda la familia que se dio cita, bienvenidos a pasársela bonito Hay que sacar a bailar al homenajeado Y bueno, por acá está el veneno El primer homenajeado que hoy cumple 75 años Don Santiago le manda muchos saludos, Cris Hernández Muchas felicidades para mi papá de parte de sus hijas que lo quieren mucho Hoy no pudimos estar con él, pero pronto lo estaremos También Jorge Hernández le manda un fuerte abrazo Y la felicitación en toda la medida que cabe desde Sur Carolina Su amigo Isidro Guzmán también se está reportando con un saludo enorme Que nos dice que Dios lo bendiga y lo colme de bendiciones Que se la pase muy bonito hoy en su día Y que tome hartas coronas También por acá Miguel Hernández Dice muchas felicidades para mi abuelo desde Tennessee La familia que lo está mirando ahorita a través del video Pues bueno, todos se sienten contentos con usted porque está llegando a un año más Y lo quiere ver por muchísimos años más todavía con vida Bien pendiente, bien pendiente Y provechito Don Santiago, pues de una vez Pruebe todo lo que le han preparado Entrenle el mole Y bueno, por acá está la mera mamá también de los pollitos Bueno, acompañando a los homenajeados Por acá la señora Marta Acosta Doña Marta contenta porque está de fiesta Ay, claro, bien contenta Saludos para mis hijos, mis hijas Claro que sí, para qué erikeno, oiga A ver, de los que no andan aquí, mándenle saludos a todos Para Homero Fidel Santiago Israel Jorge, Fernando Javier Cid Juanito Andele De las mujeres es Fabiola Ana Cristela Claro que sí Saludos para mis preciosas Para todos los nietos y nietos Todos los nietos y mis nietos Ay, pues allá la familia es bastante grande Nos faltan muchos aquí este día Ay, bien contenta Bien contenta por lo que nos apoyaron Andele ¿Cuántos hijos tuvieron en total? Once Once Se aventó con once Vive nueve ¿Cuándo? Vive nueve Díjese nomás Pues se aventó con bastantes Sí Pues bueno Ah, que se podía ahorita ya no No, hombre, ahorita ya Nos rajamos con uno o dos Y ya hasta ahí queda la cosa, oiga No, pues qué bendición Que su familia sea tan grande Y pues bueno El día de hoy se demuestra Porque pues todos están cortando su granito de arena Va a celebrar acá Al papá de los pollitos Saludos para el bolso Saludos para el bolso Anita Claro que sí Y la jolotina Andele para la jolotina el saludo También saludos Y por acá le mando un saludo Jorge Castillo Hernández Ay Tu hijo Jorge Bueno, aquí aparece Jorge Castillo Hernández Ay, qué hermoso Dice mi viejita chula Dios me las bendiga Bueno, hay que pasársela bien bonito De ratito saca a bailar aquí al quinceañero Una o dos canciones Para que no se nos asolíe Que Dios me los bendiga Y me los llene de bendiciones A toda su familia, oiga Son más tantitos Claro que sí Pero no me arrepiento Ándale No, pues es una bendición, oiga Ahorita que ya tiene toda la familia grande Pues de primero Yo creo que le batallaron bastante Para criarlos Para sacarlos adelante Aunque sí, ahorita ya La gente ya no batalla No, hombre Ya no se batalla nada Antes se apura la lavadera de pañales Oiga, ¿sí se acuerda de eso? No, ya no ¿Sí se acuerda cuando les lavaba los pañales? Ah, claro que no Ah, era una fría que esa Un pañalito de tela Ah, qué lindo Ya ahorita ya no Puro pañal desechable Ahorita ya puro burrito Sí Oiga, ya no Oiga Y de tomar ¿Qué les daba? ¿Puro pecho? ¿O les daba? ¿O compraban también? Puro pecho No había para la leche No había para la leche No, no había Fíjese Y así se aventó Con once Y de esos once Dice que le viven nueve Nueve No, pues de todos modos Un montón Pero encantada y feliz De la vida Sí Acompletó casi la El equipo de fútbol Ahora sí Ay, como decimos Pues bueno Una bendición Estar aquí con ustedes Señora Marta Pues acompañando a Don Chago Sí Mire, él ya no le esperó Ya le está entrando a la barbacha Ya tiene hambre Ya tiene hambre No, pues usted también Aproveche Y pues bueno Buen provechito A disfrutar de los alimentos Ahorita seguimos platicando Un ratito más Ándele Ándele Pues bueno Ahí está Ya Don Chago Echándole a la barbacha El viejón Moviendo el bigote ¡Qué huele! Pues bueno Saludos Saludos de parte De Jorge Estrada También Que se reporta Por aquí En la transmisión En vivo Ah bueno Antes de irnos Vamos a dejar Este saludo Los dice Jorge Homero Hernández Un saludo enorme Para mi papá Y mi mamá Desde Sur Carolina Nos está mirando Ahorita aquí En la transmisión En vivo Nuestro amigo Homero Hernández Y bueno Les desea Mucha salud Y muchas bendiciones A los dos Pues bueno Aquí está Doña Marta Bien viva Doña Marta Oigan Se aventó Tremenda Doña Marta Con once Casi completaba El equipo de fútbol Y le mandamos Un saludo A nuestro patrocinador Oficial De la Unión Americana Gracias mi Juan Por traernos aquí A nuestros centros Población Ganadera Papagayos Homero Hernández Acosta Mil bendiciones A su sur Carolina Me culpa Mariano Rubián De saludos Para el cumpleañero Muchas gracias Eres flor Eres hermosa Es perfumada rosa Que nació para mí Acércate tu pecho En mí hoy Abrázame Quieras ser fiel Y así Sé más feliz Y así Y así Y así Chulada Chulada Las comidas De ranchos Mi gente Con esta salsita Que prepararon Ahora por acá Para Don Chavo Pues bueno Es de las que pican Aquí en México Ya lo he dicho Muchas veces Aquí la gente No prepara Todas las veces Que no pican Y que medio pican Aquí Una es de las que pican Para mi compa Alexis Gavara Felicitando a los manacados Y bueno Mira mamás Aparte de todo Lo que estuvimos checando Por allá en la cocina Hay agüita natural Y esta agüita De que será De mango De mango De mango Ya se está acabando La temporada De los mangos Allá para el naranjo Aquí también Ya están en la recta final Aquí en papagayos También Aparte de que cosechan Maíz Y caña Pues también Se dan las manitas De mango Aquí ya sabrán Una agüita rica De mango Gracias Gracias Nosotros nos vamos Ahí está El picadillo también Ahí vienen los muchachos De banda Sacramento Ahí vienen Ahí vienen los muchachos De banda Sacramento Así que No se vayan No se vayan Esto apenas comienza Mariachi consentido Nosotros nos venimos Hasta la próxima Mariachi ¿Cómo sentido? Saludos para José Castillo Gracias Bueno Delicidad Para la hermosa pareja También Gracias Gracias Por la traducción En vivo Los lanzo Como hoy Con la banda Ahí está La unión americana A todos los videos Ahí vienen Juan de Sacramento Gracias Mariachi Los sentidos Hasta la próxima Ahí fue Ahí fue Por favor Estamos en negero O no En negero Ahorita vamos a tocar Gracias Era nomás El viejón por acá Pidiendo más canciones No se desespere Mi amigo Ya vienen Ya vienen De regreso Pero ahora vienen ¿Vienen con qué? Con qué regresas Con banda Ahorita con banda Se la van a echar Los viejones Mariachi con sentido Pues bueno Hasta aquí llegó Pero ahorita viene La banda Banda Sacramento Que le suena Y le suena bonito Bueno Vamos a darles oportunidad Ya que se acomoden Mientras tanto Vamos a sacar Todos los saludos Que la gente Nos está enviando Para don Santiago Que ya está por allá En la mesa de honor Disfrutando De los platillos Que le prepararon A todas las cocinerías Ahora sí que se pulieron No sabemos Quien cocinó Porque vemos Pura muchacha De uña larga No sabemos Si ellas fueron Las que cocinaron Las cocineras Ahorita nos van a decir ¿Quién cocinó? A ver Ah, ya va La que cocinó La abuela Es una de las cocineras Ah, ándele La novia Sí, la novia La recién casada La novia de don Chago Fue la que cocinó Sí, ya sabíamos A ustedes les vimos Las uñas largas Y dijimos Ah, aquella también cocinó Mi tía A ustedes les vi Las uñas largas Y dije No, esas no Cocinó Sí, picamos La verdura Ay, ay, ay En serio Y reina Reza Mira, mira No, ella Está mintiendo Ella sí, ella sí cocinó No trae uña larga Ella sí Se aventó los postres ¿Eh? Qué va, huele Bueno, de recito Vamos a probar esos postres Ya vi el arroz con leche Por allá En la cocina Hechos por ella Viene de Río Verde Ah, la gente que se vino De Río Verde Especialmente a cocinarle Al suegro Ay, juela Son de las nueras Que se van a ganar Por ahí un pedacito Allá en la punta del cerro El muchacho Ay, el muchacho Allá me lo gané ¿Dónde lo tiene, oiga? En Sur Carolina En Sur Carolina Por allá anda trabajando Por allá está trabajando Un saludo para Homero Hernández De parte de su señora esposa Reina Y de su hijo Eduardo Hernández Ah, muy bien Que le eche ganas Y que por acá lo estamos esperando Con mucho cariño Claro Que si ya tienen rato Que se fue por allá, Homero Dos añotes Dos años, híjole Pues bueno, parece una eternidad Se dice fácil, ¿verdad? Pero es bastantito tiempo ya Aquí estamos Aquí estamos Cuando se vive separado Pero bueno Todo sea por un mejor futuro Claro Saludos Fabiola Jorge A todos Los muchachos Claro que sí Desde acá de Papagayota Eso Pues bueno Una de las cocineras Que sí cocinaron Y prepararon por allá Los postres El saludo Para nuestro patrocinador oficial Homero Hernández Acosta Hasta Sur Carolina Y a Cris Se me está olvidando Cris Un saludote Un abrazo fuerte Ándale La gente que se vino Desde Río Verde Para acompañar al suegro Y también para prepararle Acá los deliciosos platillos Y bueno Por acá también Al fondo de las señoras Que prepararon El molecito Para Francisco Javier Castillo Ándale Claro que sí Aquí está conectada Familia Castillo Él es su hijo Adrián Castillo Carrión A lo mejor lo conoce Por ahí de la familia Castillo También Reportándose desde Kentucky José Castillo También Por aquí conectado De la familia Castillo Pues bueno El saludo también Para su hijo Francisco Javier Castillo Francisco Javier Castillo Al tocayo Sí ¿En qué parte está? En Sur Carolina En Sur Carolina Oiga pues todos Está junto con Homero Y Jorge Y sobrinos Ah pues allá andan Allí andan todos Mis primas Todas ahí Fíjese Saludote para allá Oiga ya se le cansó El vaquero Ir Ya se durmió Ya quedó bien rendido Bueno ahorita Se va a despertar Oiga Y para pararlo Va a ser cuando Mejor ahí déjelo Dormir todo el rato Para que se derman Para que agarre vuelo Sí Bueno Pues le mandamos Un saludo enorme A toda su familia Oiga a todos los Castillos Es una familia La que están juntos allá Ándele A todos los que están Allá en Sur Carolina Para que no se le sienta a nadie Muy bien Y bueno también De la familia Que está por acá Pues acompañando A Don Chago Amigazo ¿Y quién es lo que es? Ahorita no le echamos viejo Ahorita no le echamos Tráigasela De una vez De una vez Para platicar Para platicar a gusto Para hacer saliva Sí Para hacer salida Si le gusta Bueno pues yo le mando Saludos a mis hijos ¿Le gusta esto o qué? Esto está bien Jorge ¿Qué te ganas? Israel Fernando Fernando Ah bueno Son Castillo Sí Toda la familia Castillo Ah bueno Y este Javier Javier también Javiercín También saludos Castillo También A Homero Tengo un chavo Bueno tengo Tengo una familia Grande Pero a este A la que nos atiende A ellos Fabiola Ella muerta A la que nos atiende A la esposa de Javier A la esposa de Javier Y a la esposa de Javier Y a la esposa de Javier Y a la esposa de Javier A su esposo Ajá A Cris A Poncho A Ana Junta Beto Juanito El hijo de Beto Es Hernández Ya A todos Castillo Primero Y ya nos hablamos A todos A todos los Hernández Oiga pues un montón De familia Que anda afuera de casa Homero también Que haríamos Si llegan aquí De repente Todos No cabemos Si nos llegan A ver acá en Houston A Carolina Castillo A Efraín Ah mis nietos Todos Bueno por nombre No lo puedo decir Ya son hartos Oiga Como cuántos Le tantea Cuatro Cuatro No son tantos Avientales al saludo A Efraín Sanela Aquí lo están viendo Aquí lo están viendo Toda la familia Que estén bien Que se cuiden Claro que sí Estamos celebrando Ay joder Yo bole Bueno están remojando Por acá la garganta Yo bole Claro que sí Si me faltó Alguno Ay por ahí Ni modo Ahorita Ahorita los mandamos Aquí vamos a andar Toda la tarde No me recuerdo Pero Bueno Estamos con Ais Claro que sí No pues vamos a andar Aquí toda la tarde Si se le pasó A alguno Y lo acuerda Pues aquí le mandamos El saludo Hacemos otra lista Y rectificamos Y ya ha sido Está lista Ándele Dile nomás Este compa Bien terco Que ya quiere Música Que ya quiere Todo Tóme si una Dice Sí Claro que sí Dice Dele un saludo Al tío Bolín Ahorita que está Enfrente Dice Isidro Guzmán Saludos Y chiro Y chiro que Chiro que Mira Estamos hablando Hijo Claro que sí Oye este compa Dice que le diga Que ahí estamos Sí Es mi primo también Chiro Ah bueno Este compa Sí se acuerda De todos Bueno Ahí está el saludo Para Isidro Chiro Nos dice acá La gente María Ramírez También se reporta Con un saludo Para Reina Ándele Saludos para Reina Doña Reina Ya está al fondo Cuidando al nietecito Que ya se le durmió Ya se le durmió El vaquero Víctor Martínez Que se reporta Desde la frontera El saludo También enorme Saludos para Adrián Castillo Carrión Hasta Kentucky Muchas felicidades Para don Santiago De parte de María Ramírez Y que Dios lo conserve Por muchos años más Ah claro que sí Pues bueno Toda la familia Que se está reportando Anita Espinosa Saludos hasta Monterrey Eulalia Ramírez Saludos amiga La felicitación enorme Para don Chago Y bueno A ver Queremos escuchar También los saludos Acá de este lado Víjón Saludos para mis hijos A ver Para quien Para Fidel Ajá Para Santiago Que se llama Igual que su abuelo Sí Santiago Para Miguel Miguel Hernández Fidel Hernández Santiago Hernández De parte de su padre Para mi hija También Que se llama Lisette Hernández Y para todos Mis sobrinos Y mi hermano Que se encuentran Allá En Granville Soy Carolina Ándele Claro que sí Por aquí se reporta Jorge Hernández Hice un saludo Para mi padre Tomás Castillo Y para el tío Pedro Ahí está el saludo Aquí lo están escuchando Amigazos Pues bueno La gente anda por acá De fiesta Tiene otro nombre Pero yo me llamo Tómate a la igazera Claro que sí Ándele Saludos también Para la tía Reina Reportándose Anita Espinosa Bueno Ya la están mirando Desde Monterrey Oli Acosta También nos dice Un saludo Para Don Chago Allá Don Chago Está en la mesa De honor Echando Echando Barbacha Bueno viejón ¿Le faltó alguien o? No Todos completos Saludos para todos Y para la flaca Que no se le pase Porque se nos enoja la flaca Aquí anda Pero también quiere los saludos Sí Para mi flaca también Se le pone brava Le faltó un tierno Pedro Le faltó un tierno A ver Bueno saludos también Para mi tierno Pedro Díaz Que está por allá también En Estados Unidos Saludos para él también ¿Cómo? Claro que sí Bueno por acá se reporta Miguel Hernández Y nos dice un saludo Para mi papá Ahorita le vamos a hacer Llegar el saludo María Ramírez Saludos a los paisanos De Papagayos Desde Dallas, Texas Y bueno por acá Le faltaron saludos Oiga ¿A quién se le pasó a ver? Ah pues todos mis sobrinos Fernando Castillo Israel Jorge Cristela Fabiola Pues es que es un montonal Homero Él es mi primo Ándele Todos ellos Saludos para ellos Que estén bien Que Dios los fui Por allá Ayjuela Bueno ahí están los saludos Y por acá de este lado También hay saludos A ver señora ¿Para quién? Le mando saludos a mi hijo Juan Carlos Fernández Que también se encuentra allá Ajá Y a mis hermanas Que también se encuentran en Dura Sí A mis cuñadas Ándele A mi hija Belén Que está en San Luis No pudo venir Ah Se quedó con las ganas Le mando muchos saludos Hija Ajá Por acá nos llega un saludo Para doña Nora Hilda ¿Quién es? Yo Ah de parte de Alexis Carreón Ándele Saludos Alexis ¿Cómo estás? Vente a la fiesta Eh Qué ole Consuelo Espinosa Nos dice también Un saludo para el tío Santiago Hernández Y para la tía Reina Desde Luciana Airena Aquí está la tía Reina Bueno Ahora sí La conocieron Muchos oiga No hay nadie Me conocían Bueno Pero Pero aquí En la pantalla En la pantalla La están viendo Y bueno Pues qué placer Que a través de este medio Pues Este La estén saludando Y bueno Que usted también Pueda hacer llegar Los saludos Para la gente Que está allá En la Unión Americana El saludo enorme De parte de Consuelo Espinosa Para la tía Reina Desde Luciana Y bueno Doña Nora Pues también La gente que la está mirando Le están mandando Muchos saludos Y el saludo Para todos sus seres queridos Sí A mis hermanos Que también se encuentran Allá en Dura Claro que sí A todos ellos Les mandamos Muchos saludos Sí Mi cuñada Pati Mi cuñada Pati me olvidó Ándele Mi hermana Naí Te mando Muchos abrazos Hermana Claro que sí Yuridia Espinosa Montelongo Nos dice Un saludo Para doña Nora Y le mando Muchos abrazos Yo también Yuri Te mando Muchos abrazos Te quiero Vecina Ándele Pues bueno Vamos a seguir aquí Con ustedes En esta tarde Y vamos a seguir Sacando todos los saludos Para toda la familia Por acá anda Doña Doña Marta Mi hijo Pedro Mire nomás Con don Pedro Por acá por un lado Me faltó Beto Porque se fue Por una enfermedad Ándele Pero bueno Primero Dios Y aquí estará de regreso A ver si llega al ratito Voy a mandar un saludo Para Álvaro Carreón Jesús Carreón Y Miguel Carreón Esgar Carreón Gerardo Carreón Puros amigos míos Compañeros de trabajo Ándele El saludo Para todos los Carreón Que andan echándole Muchas ganas Por allá En el Gabacho Los que andan aquí En México También les saludamos Con mucho cariño Para mi tía Esther Bancine Mi tía Inés Bancine Y Melecio Bancine Ándele Palmele El saludo Hasta California Ah claro que sí Baja California Ándele A Norte Carolina Hasta Norte Carolina Cervancine De Norte Carolina Ah muy bien Oiga doña Marta Pues usted trae Todo el repertorio Y toda la lista Aquí en la memoria ¿Ya cuántos años Tiene usted doña Marta? 69 69 Ah pues ahí andan Le gana con 6 Allá al cumpleañero El quinceañero de hoy El quinceañero de hoy Eh Pues bueno Este Pues oiga Le admiro bastante Que pues se aventó Con bastantes hijos Y tiene una memoria Bien fresca Porque se acuerda De mucha familia Y de muchas partes Que bueno Están regadas Por allá en Estados Unidos A veces muchas Nomás nos dicen Pues allá están En el norte No sabemos ni dónde Pero usted si se acuerda Hasta en qué lugar están Saludos para Miguelito Ándele De su papá O sea que también Se llama Miguel Claro que sí Mire le manda Un saludo María Ramírez Y nos dice Saludos a doña Marta Que gusto verla Y hay una personita Aquí muy especial Que también está conectada Que se llama Fabiola Hernández Es mi hija Y dice Esa es mi madre Preciosa Está muy contenta Por allá también Y Ana Cristela No se ve por ahí Ana Cristela Es Cris También hace que es Cris Cris También está aquí conectada Esa es mi mera chiquita Ah es la pollita Ajá La molochita La chiquita Pero la más grande Pero la más altota ¿A poco sí? Sí ¿Le salió alta? Sí Está bien grandota Mi hija Bien bonita Mi hija Ándele Pues le mandamos Un saludo enorme Todos están bien preciosos Mis hijos Sí pues claro También Mire Para que no se le sientan Los que andan aquí No no tienen por qué sentirse Porque todos nos apoyan Bueno Ahí están los saludos De parte de doña Marta Este también por acá Se reporta Cris Hernández Dice Mía también Ella la está peleando Desde allá La está peleando Dice que también es su mamá Dice Mi madre chula Y mi hermano Los quiero mucho Y aquí está don Pedro También echándole muchas ganas A la fiesta Y pues bueno Acompañando a don Chago Que están en hoteles largos Eh doña Marta Pues bueno Sí la está mirando también Cris La dice que usted Que la mollotita La coyotita La coyotita La coyotita Es mi coyotita Eso Y mi Homero No está por ahí mi Homero Homero también está aquí conectado También desde muy temprano Está mandando los saludos Y la felicitación enorme Para los dos Y pues aquí nos comentaba Hace ratito Que la quiere mucho Dice quiere mucho a mi madre Ahorita no le echamos viejón Eh por acá dice Fabiola Hernández Que Que está re fea la Cris Y se echa unas carcajadas Pues bueno Ya ve La pelean todos La pelean oiga Sí verdad Sí desde por allá Se están peleando Por la mamá Y por el papá Gracias a Dios Y aún nos ha dado licencia Todavía de Estarnos esperando Claro que sí Y salud para todo Para toda su familia De mi papá Y de mi mamá Este De parte de Pedro Hernández Claro que sí Don Pedro Pues bueno Un saludote enorme Para toda la familia Hernández Que anda por allá En el Gabacho Echándole muchas ganas Mucha gente De los espinosas Que está allá En Estados Unidos Ándale Saludos para todos Los espinosas Bueno Pues vamos a seguir Con ustedes Miren Acá llegó ya El mero viejón El mero homenajeado Que estaba por allá Echando barbacoa Molecito Y bueno Picadillo Y de todo Pues a mí Así que le entró Más a la barbacha ¿Verdad don? Sí, claro Sí, pues es que De esas pocos días Pues don Santiago Mire, ahorita Le están mandando Muchos saludos Toda su familia Se está reportando Mucha gente Que lo conoce De aquí del rancho Para felicitarlo Aracelio Espinosa Dice Felicidades al tío Chago Desde México De parte de la familia Espinosa Ramírez También Alexis Carreón Le manda un saludo Yuridia Espinosa Montelongo También le está saludando Eulalia Ramírez También le manda Un enorme abrazo Y bueno Sus hijos Por aquí está conectado Homero También está conectada Cris Y bueno Por acá también Isidro También le está mandando Un saludo Pues bueno Un montón de gente Oiga Tiene mucha familia Este Regada Pero como que era Hoy se acuerdan Sí Como que era Gracias Fabiola Hernández También le está mandando Un saludote Por acá se reporta Adrián Castillo Carreón Dice Saludos para doña Marta Y para don Pedro Y para don Chago También Este Pues bueno Adrián Castillo Carreón Dice Muchos abrazos Para el festejado Pues bueno Familia Castillo Familia Carreón Familia Hernández Todos ellos Le están mandando Saludos Desde México Por allá también De la Unión Americana Pues bueno A nombre de todos Un saludo Muchas gracias Muchas gracias Por todo El hijo de Ana Mire Ahí están las crías Que tienen que cuidar Acá los abuelitos Este de donde Se lo mandaron Oiga Este lo dejó Ana Cristela Cuando se fue Ah Mire Oiga Pero ya se ve grande ¿Verdad? Sí Ya es adulto Ya es adulto Sí Ya se ve Que sí Ya cuántos años tendrá Cuánto tiene Como cinco años Cinco años Sí Y ya está grande Se va a tener cuatro allá Fíjese Bueno Le mandamos un saludo Hay que vea Las crías que dejó Al Oski Se llama El Oski Ándele Roel Rubí Martínez Acoso También le manda Un saludo Desde Altamira Tamaulipas Dice muchas felicidades Para el viejón Cris Hernández Ya vio a los quito Dice que se lo lleven Allá para el gabacho Ándele ¿Qué les hace muy bien? Lupita Díaz También nos dice Un saludo Para María del Carmen Oski Hernández Desde Monterrey Pues bueno Don Chago Oiga Pues ya 75 años Bienvenidos Aquí en el rancho Oiga Sí Aquí he vivido Todo el tiempo Nunca se ha ido Para ningún lado No Aquí he estado ¿Usted no le tocó Ir a trabajar al gabacho? No No Nunca fui Aquí puras cañas Y maíz Sí Nomás aquí Molienda no tiene No Yo me he dedicado Al ganado A la licuazuda Ándele No pues es que Esa molienda Es mucha Es tremenda Y luego Hay que andar Allá en lo caliente Todo el día Sí ¿Verdad? No pero como quiera Pues aquí estamos todavía Echándole ganas Sí Aquí al ganado ¿Para dónde lo trae Para la presa Los patos? Sí Pues aquí lo trae A la sierra A la sierra Sí No pues está bien Oiga Lo bueno es que aquí Ustedes tienen Muy buenos potreros De agostadero Muy verde Para acá Muy llovedor Sí Ah que don Chago Ya 75 años Oiga No Sí ¿Y todo monta caballo? Sí ¿Cómo no? Sí Todavía trabajo Ah mire No pues hay que echarle Hay que echarle ganas Fíjese que a veces Esos paseos a caballo Esas salidas al campo Son las que mantienen a la gente Sí Me da activa Pero Gracias a Dios estamos bien Sí Que no se peguen los huesos Oiga No Claro Sí Así es Como quiera Mándemele saludos A todos mis nietos Y Mis hijas Y Todos mis nietos Que acuerden de mí Ándele Ya dijo Don Chago Pues bueno Ahorita que empiece la banda A ver si se avienta a bailar He perdido un sonido Tengo mucha gente Yo Mucho 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 nietos Sí Aquí se están reportando Un montón de familia Gente que lo conoce De aquí del rancho Que ya tienen rato afuera Y que se acuerdan De ustedes Que lo están viendo Y ahí le están mandando Muchos saludos Para Don Chago Nos dice la gente Amigos Y recuerdo bien Toda la gente Es bastante gente Sí Es un montón de gente De aquí del rancho Y ya ve que aquí Se ha pegado también El ejido de papagayos Así es que Aquí todos se conocen Los de Nuevo Centro Con los de allá De ejido Pues bueno Don Chago Aquí vamos a andar Con ustedes Todos esta tarde Bueno mis amigos Ahí están llegando Pues muchos saludos Para Don Santiago Este día Por acá habla Daniel Ramírez Saludos para Doña Marta De parte de Keña Ándele Ahí está Pues bueno Ahorita le vamos a hacer Llegar ese saludo A Doña Marta Que anda por allá Pues bueno También atendiendo A todos los invitados A toda la familia Y bueno ahora sí Miren nomás Por acá Las cocineras Que también ya se arrimaron A comer Las que guisaron Rico este día Provechito Provechito Gracias Saludos a Tujani A ver A Pablo Pues yo Saludos a Tujani ¿Dónde está? Por allá Sur Carolina Dile Saludos a Sur Carolina ¿Para quién Para Juan Pablo Acosta Lara Marcalina Marcalina Acosta Claro que sí Saludos para todos ellos Y por acá Saludos para quien Oiga Para Sergio Ortega Claro que sí De parte de También para Juan Guzmán Que radica Férica Félix Por Texas Mi tío Saludos Ándele Ya está viejón Aquí lo esperamos A ver cuándo viene Ándele Ya está de la gente Que está Pues más puesta Más puesta que nada Para cuando regresen Los paisanos Recibirlos por acá En su tierra A toda la gente linda Que se está dando Siete aquí A homenajear A Don Chaguito Pues bueno Sean todos cordialmente Bienvenidos La familia Que se vino Así al maíz Que me querían echar mentiras Que habían cocinado El curcuento Ya me dijeron Que no Pelaron ni un pepino Amiga Pues bueno ¿Qué tal está la comida? Bien rica Rica La comida de rancho ¿Verdad que sí? Uy sí El sazón de mi abuela Ándele Y por acá A este lado Me habían dicho Que había Que mandar unos saludos Que la entrevistara Porque tenía unos saludos Para una persona Muy especial Para Francisco Y para mi tía Aurora Ah claro que sí Saludos de parte de De Lupita De Lupita Que está por acá También ya disfrutando De los ricos platillos Que prepararon Para Don Chaguito Y bueno Buen provechito Buen provechito Para toda la familia Para toda la gente Que ya está por acá Entrándole a la barbacoa Al molecito Y bueno Miren nomás Los postres que vinieron Desde Río Verde Oiga Se lució la La cocinera Miren nomás Oigan Estos postres Si se ve que vienen Pues hechos ya casi Casi por un chef Vamos a ver Si es cierto Que los hicieron No yo sí creo que sí Se ve que sí Miren nomás Ahí está Dice meses cerrada Todo está dedicado Especialmente Para Don Chago Estos detalles Vienen desde Río Verde Y bueno Por acá también Miren nomás Más postres Para Para Don Santiago Las galletitas Por allá Las manzanas Por allá Creo que Aquella que se ve al fondo Parece ser una carlota Y bueno No hombre Pues ahora sí que Se lució la nuera Que le trajo Por acá Estos detalles La esposa De nuestro patrocinador Ahí este El compa Homero Fue la que trajo Estos detalles Para Para Don Chago Y bueno Buen provechito Buen provechito Para toda la familia Que está entrándole Por acá Con todas las ganas A los alimentos Felicidades Para Don Santiago Hernández Y que cumpla Muchos años más Que Dios le permita Vivir Fuerte y sano Saludos Saludos para todos Los primos y primas Y para la tía Marta Costa Nos dice por aquí José Luis Espinosa Claro que sí Viejo Ahí salió su saludo Enorme Enorme Para el festejado Don Chago Miguel Hernández Dice quiere ver A mi mamá Andrea Pérez Ahorita vamos a ver Donde anda Andrea Si anda aquí Doña Andrea Ahorita vamos a buscar Ahorita va a llegar La raza Ahorita se van a dejar Venir Vamos a buscar Por acá En la cocina A Doña Andrea Donde anda Doña Andrea Ahorita vamos a preguntar Quien es Andrea A sacar ese saludo A la familia Que también ya está Disfrutando por acá De los alimentos Provechito Provechito Buen provecho Para todas Y todos A ver Donde anda por ahí Doña Andrea Que le están mandando Un saludo Quien es Andrea A ver Que levante la mano Andele Es que hay clausura Aquí en el rancho Por eso nos falta Mucha gente Bueno Ahorita que lleguen Le dicen que le mando Un saludo a Miguel Hernández Miguel Hernández Le está mandando Un saludo enorme Para Para Doña Andrea Andrea Pérez Un saludo hermano Mira por acá No está La que buscaba Pero bueno Por aquí está Tu hermana Y Estamos Bienvenidos Bienvenidos a nuestro abuelo Bienvenidos a nuestro abuelo Bienvenidos a nuestro abuelo Ahorita que lo tenemos Dele Y bueno Hay saludos para quien más De la familia Quien más está ya Que le mandes un saludo Está Pues mis tres hermanos Es Miguel Hernández Santiago Hernández Y Fidel Hernández Para Para Miguelito Para mi sobrino Que está en De esas Para mi sobrino Que también se llama Miguel Hernández Y para tu esposo Ahí está Sí Para mi esposo Ándele Se le andaba pasando El mero bueno Está en Norte Carolina ¿Cómo se llama? Pedro Díaz Pedro Díaz Ándele Para Pedro Díaz También el saludo enorme Por aquí Este Miguel Hernández Saludos para mi hermana Saludos Ya te vi Yo ya te vi aquí Este Miguel Hernández Y se está reportando Con el saludo Por acá Este Cris Hernández Nos dice saludos Para el mono Para su papá Jorge Hernández Por ahí anda Aquí anda la gente Aquí está Su señor De mi tío Homero Ey Ya vimos allá Los postres Se me hace que No los preparó ¿Sí los preparó? ¿En serio? A ellos le vamos a encargar De esos postres Están Todos se ven muy ricos ¿Eh? Ya dijo Contrataciones ¿Eh? En Río Verde Ya ven La gente que nos está mirando ¿Ya vieron? Por acá Esos postres Vienen desde Río Verde No se ven muy ricos Todos ¿Sí? De ahí De ahí lo único Que hemos visto Por aquí en otras fiestas Es el arroz Y las manzanitas De ahí en fuera Todo se ve muy rico Pues le quisimos traer algo Diferente Un poquito de lo que En Río Verde En la fiesta Se acostumbra A dele Pues bueno Ojalá Y a mi suelo Le guste A todos Le hicimos Con mucho cariño Para ella Pues para toda la familia Claro que sí Pues bueno Muchas gracias a ustedes Por haber traído sus platillos Ya ven mi gente Si los preparó ella Ya nos confirmaron Por acá Toda la familia Que sí Era lo que estaba viendo Que los que estaban al fondo Eran las Carlotas Sí, es Carlota Entonces Ándale Pues bueno Miren nomás Por acá toda la familia Andan Pues preparando los platillos Sirviéndolos Hasta la mesa Y el vestido azul También es de aquí De la familia Ándale A ver cuál es la delgadita Del vestido azul Queremos que también Que también mande saludos A la gente que le está mirando Sí, saludos para mis hijos Los que están en Estados Unidos A ver, ¿cómo se llaman? Di uno por uno Jorge Castillo Israel Castillo Y Fernando Castillo Para mis hermanas Fabiola y Cristela Y Cullaro Claro que sí Para mi hija Carolina Castillo Y Efraín Ándale Y también Un gran saludo Para Osvaldo Peña Ah, muy bien Excelente De San Diego, Texas Ándale Para toda la gente Que está por allá En el estado de Texas Sí Les mandamos un fuerte saludo Desde Nuevo Centro Populación General Papagayas A nombre de Rosalba Hernández Rosalba Hernández Bueno Muchas gracias Por enviar sus saludos Y aquí vamos a seguir Con ustedes Ándale Igual Más del viejo Que le tocó por allá Andarle echando las ganas A la barbacha Acá viene entrada Anitta Espinosa Nos dice saludos A tío Javier Castillo Míralo Acá está don Javier Es el que está Encargado acá De la barbacoa Y miren lo más Chulado de barbacoa Que sacó por acá El tocayo Javier Aquí Nuevo Centro Población Ganajera Papagayos Bueno Aquí la gente No se equivoca Aquí si saben O sea Barbacha A ver por acá Todos los pequeñines Que andan Desde pa' ahí Pa' acá A comernos Que andan grabando Esos ya corrieron Señora Linda Antes de que se nos vaya Queremos que aproveche Y mande saludos A todos sus seres queridos Que le están mirando Aquí atrás de pantalla Saludos a mis hermanas A mis hermanos A mis sobrinos Y a mi hermano Sergio Que están en Estados Unidos Dile Claro que sí El saludo es muy especial Para todos ellos Dile nomás Y que de verdad Nos acordamos de Sergio Ajá Dile Nos faltó Sergio Claro que sí Pues bueno Ahí está Sergio Que se le extraña bastante Pues bueno Te saludamos con mucho cariño Muchas gracias doña Marta Pásenle a comer Ahí vamos doña Marta Claro que sí A ver Amigazo Nos faltaba usted De que mandara saludos Oiga Nos faltaba usted De que mandara saludos Ah no Pues hay que Hay que poder saludar A todos los amigos A los parientes Para el día de él Claro que sí Pues un saludo cordial Para todos Los que escuchan Porque estamos aquí Compartiendo Al versanto Que es el doctor Ándele Estamos muy contentos Muy contentos Estamos A ver De los que van a bailar De rato Le mandamos unos saluditos A mi tía Fabiola Hernández Homero Hernández Muchas gracias Muchas gracias Por hacernos Pasar este rato Tan bonito ¿Verdad? Este Festejando el De mi abuelo Estamos muy contentos Muchas gracias Los queremos mucho Un saludo Para mi tía Cris También Que nos está viendo En estos momentos Gracias Ándele Al contrario Gracias a ustedes Por hacer llegar Todos sus saludos Ahora viene Banda Sacramento Comadre Como ustedes Creo que sí En esta bonita tarde Especialmente Para don Santiago Hernández Creo que sí De parte de su hijo Pedro Hernández Claro que sí Así es que El aplauso El aplauso Nosotros somos Banda Sacramento Banda Sacramento De Ciudad de Nueva York De Ciudad de Nueva York Así que Avanzamos con este tema Este tema Para todos ustedes Comenzamos Estas son Sus Mañanitas Que linda es Esta la mañana Y que vengo A saludarte Venimos Todos con gusto Y placer La felicidad El día En que tú naciste Nacieron Todas las flores En la fila Del bautismo Cantaron los ruines Señores Cabiendo y amaneciendo Cada luz En mi armación La balita de De mañana Mirar que ella amaneció Quisiera ser solecito Para llorar por tu ventana Y darte los buenos días Quisiera ser un san pedro Quisiera ser un san pedro Quisiera ser un san pedro Cada vez que ella amaneció Cada vez Y a la luz De ti A los Dios Levanta Quisiera ser un san pedro ¿Qué es la luz ? ¿Qué es esta luz? Y a la luz ¿Qué? De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte La otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por bonitas las ciudades Hoy por no ser día de tus santos Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantarte mañana Mira que ella amaneció Bueno mis amigos así es como está dando comienzo El espectáculo musical de banda Banda Sacramento Celebrando el consello número 75 Desde el nuevo centro de población De la canadera portugallos Seguimos avanzando México Para el niño esforchado De los cuadrados meses Se esforza también para un hermano De toda la familia Para los tomás y para el ventejado De parte de Francisco Guzmán Claro que sí mi compa De gran saludo Y echa la banda a Sacramento Y echa la banda a Sacramento Y echa la banda a Sacramento Y de la familia que se va a meter a bailar Bienvenidos Y echa la banda a Sacramento Y echa la banda a Sacramento Y echa el enemigo en topo Y se prende el cerro Vamos a mi compañero Jiménez Adós Paragenaro Galaví Y es la fanaticada número uno de Cabo en Palabana Y a toda la familia Hernández Les saludamos al cariño que se merece Primero que nada nuestro patrocinador oficial El compañero Y enviando un saludo a todos los que nos están viendo por ahí en redes sociales Saludos para Silvano Martínez Que se reporte desde el estado de Texas Saludos a toda la rancherada de Ciudad del Maíz Saludos para Ramiro Vitor Comanda mi compa Saludos para Ramiro Vitor Encienamos la tope No dicen que nací en el joven Me dicen que soy a miel Porque el rico se va Si deseo viento el sombrero Ya veré como repara Vaya guía Mamá por Dios Y el saludo para Mariana de la Torre Y el saludo para Mariana de la Torre Y el saludo para toda la familia Mua y emigran desde el coronel Zula Tamaulipa Y a toda la raza que andan con su jefe Saludos Me dicen enamorado Pero de eso no me dejo También me dicen negro Y negro pero no suerte Y a mí si me suena un gallo No me dejo por la muerte Vaya guía Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelito Que me toque en el niño perdido Y el último el quelito Que vean como le brinco Vaya guía Mamá por Dios Avanzamos Nuestros bandas Y el saludo para Ramón del Ángel Que le gana viejo Y así le está para tener Nuevo Centro Población Ganadera Papagayo Y el saludo para Ramón del Ángel Vaya guía Música Un saludo para la vocalista de Mariachi con Sentido, para Ángel Salud. Amoros de Mariachi con Sentido, un saludo. Un saludo para todos ustedes, para mi buen amigo, para allá, Calaboy, para la banda, Calaboy, para el Chirinillo. Amoros de Mariachi con Sentido, un saludo para la banda, Calaboy, para la banda, Calaboy, para el Chirinillo. Y a todos los que van llegando, a todos los enormes. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos verlos a todos disfrutando de esta pieza. A bailar todo el mundo. Y por acá está Don Chaguito, el homenajeado de este día. Que bueno, por acá ha sentado la mesa principal. Encontrando todo el evento. La una la celebraban en la sepa del coyote. La una la celebraban en la sepa del coyote. Estaban nuevas pelotes, cantando en venecesiotes. Estaban mis borrachotes, cuando llegó el tecolote. Cuando llegó el tecolote, palmándoles el mitote. Hoy se casó el bojito y la coche. ¿Y con quién se casó, compadre? Con una rica famosa, la boda la celebraban. A bailar por la rumorosa. A bailar por la rumorosa. Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote. Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote. Pidiéndoles un calesbarro. Rodado, pero comprado. Comprado con su dinero. Que está ciquito de sombrero. Que está ciquito de sombrero. Y dijo a su compañero. ¿Y qué le dijo mi frío? No, 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 compadre, espérense. Es que me acaban de anunciar que el mitote de la coche ya se divorció. ¿Ya se divorció? Ya. ¿Y por qué se divorció, hombre? Porque la borracha le fue muy infiel. Pero como quiera, vamos a recordar, le dice. Hoy se casó el güey de la coche. Cábanos en el rey acá famosa. La boda de la celebrada. Ay, a bailar por la rumorosa. La boda de la celebrada. Ay, a bailar por la voz. Ay, a bailar por la noche. Ay, a bailar por la noche. Se le grababa a Dios con la Roma Rosa, la voz de Dios se le grababa a Dios con la Roma Rosa. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Acompañar a Don Santiago Gracias por estar aquí Gracias por estarnos acompañando Y queremos que le dejen sus mejores deseos A Don Santiago aquí en el video Sus felicitaciones para Don Santiago Felicitaciones para Don Santiago Felicitaciones para Don Santiago Felicitaciones para Don Santiago Voy a aprovechar y voy a mandarles saludos A la gente que está por allá en la vía americana A los amigos que le están mirando A los amigos que están en otro lado ¿Cómo se llaman? Videl y Santiago y Miguel Videl y Santiago Ajá y para mi hermano ¿Cómo se llama? Andrés Para Andrés también un saludo enorme Pues bueno ahí están los saludos de parte de De Andrea su mamá Oiga doña Andrea Le estamos mandando saludos hace rato Miguel Ah sí lo encontraba en la escuela Lo va saliendo Ándale aquí estaba Estaba conectado Miguel Y le estaba mandando saludos a usted y a toda la familia Ajá Y bueno esta que ya está aquí Pues le hacemos llegar este saludo ¿Quién se le graduó? ¿Quién se le graduó? ¿Quién se graduó de su familia? Ah mi nieto Ah mira nomás Hoy se graduó y salió de qué de la primaria De la primaria Bueno Muchas felicidades Ahí está el graduado Y bueno Muchas saludos enormes para todos ustedes queridos Para su familia Claro que sí Bueno ahí están los saludos para doña Andrea Que está llegando aquí a la fiesta también Acompañar A don Santiago Salud para todas las nuenas Ya se le estaban sintiendo Ya se le estaban sintiendo Oiga Ya se le estaban sintiendo A la cocina A la mamá que está comiendo La comieron Ya se estaba atrás Mira doña Marta dice que ya corrieron Ya corrieron doña Marta Ya corrieron Ya corrieron No hombre No quiere nada los maridos Oh Que esperaba Ahorita les echamos un lazo Ahorita les echamos un lazo Para que no corran Sí No estamos muy pescáticos ¿Quién es el otro que corre? Donde la sierra ¿Donde? Donde la sierra Donde la sierra Ah por eso Bueno aquí andamos ya casi Mira es mi comadre Ándale Miren nomás Vamos a ver si le mandan saludos a Andresito Gracias a la comadre de doña Marta ¿Cómo se llama? Ángeles doña Julia Díaz Bienvenida a la fiesta Les deseamos que se la pase de lo mejor Acompañando a don Chavo Que hoy está de manteles largos Y bueno también aquí con su comadre doña Marta Que nos está encargando Que le mande saludos A sus hijos Que están por allá en el gabacho Gracias a todos Y a Juliánita Pérez Díaz Maldito Pérez Díaz Bueno Y a nosotros 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 Santiago A nosotros Otros Santiago Claro que si Un saludo Para toda a su familia Que se la pase muy bonito Y acompañando aquí a don Chaguito A la gente que va llegando, bienvenido A la gente que va llegando, bienvenido Gracias amigos de aquí de Compagallos, que también llevan llegando Y bueno, queremos que aprovechen Y le dejen su saludo a los menacrados Aquí a través del video Le cuento un saludo a Ingenio Y a Cristiano Mauro Y a toda su familia Y le presento también para todos Cristiano, a Mauro A Cristiano Ahí están los saludos Bienvenido a Jacob Lo último ¿A dónde te peinadas? Dime cómo te llamas Dime dónde te bajas Dime qué sabes hacer Me gusta mucho el baile Me subo al botón Me subo al botón Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al botón Me subo al botón Me subo al botón Y soy profesional Me subo al botón Me subo al botón Y soy profesional Me subo al botón Me subo al botón Y soy profesional Hoy no más mi gente Hoy en ese momento que no los quiero dejar Miren nomás allá como viene bien negro Va a llover mi gente Papagayo Es un ranchero de una moda Que le gustó el vento y puso la banda de tejidos Con cuernillas que así Chaco rojo, cancionero, amarillo, pantalón Con saber de cuartos y sonillas de calor Hasta el tiempo se alegró con la música de bandas de carameto Es lo más bonito que tiene el cielo Sonido de palma, sonido de palma, sonido de palma Sonido de palma, sonido de palma, sonido de palma Sonido de palma, sonido de palma poner encierres Merón, sé que son los mejores Y eso está con cobrano, fácil, májole, marrano Además, sonmente chato ¡Aquí chico es! ¡Aquí chico es! ¡Aquí chico es! ¡Ah, qué chico es! Es un ranchero en vera moda que le gusta el bebé Su corbata le tientreo en guarrillas casi bien La corojo creció pero con un buen color El saber del infarto se quise y ese cabrón El sonrero de javoycola ¡Vamos! 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 El más bonito de la gente El mejor de la palma se va a tomar la palma Para mí se va a hacer lo que está Cuantará que el buen onda Su tercera es la norma Quieren enciendos su gloria Se tiene tanto mejor Y el chupacón jugada Una chupacón párrafo Al más Son cucharos ¡A que chino es! ¡A que chino es! ¡A que chino es! ¡A que chino es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A que chino es! ¡A que chino es! ¡Itala de todo México y Balón Lecho de la mano Ver ag워서 Y de todo Segunda Arab Un ¡Gracias! 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 ¡Esos muchachos de la banda! ¡Corran que se mojan! Mis amigos se aplanó bonito el agua ¡Mira como está lloviendo! ¡Está sabroso! Món Chaguito comió cazuela 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 así hace falta mucho el agua para que salgan hay muchos celotes aquí en el rancho y bueno desde aquí desde el nuevo centro de población ganadora papagayos estamos enviando les pues para todo el mundo estas imágenes miren por acá doña marta acompañada de su de su cuñada y de su hermanito que se dejaron venir también aquí a la fiesta como estábamos amigos se vino a acompañar a don chavo hoy que está de manteles largos como de aquí también que bueno que bueno no busque a todo dar que se haya dejado venir queremos que aproveche y le mande saludos a toda su familia su gente que lo están mirando aquí a de los auténticos campesinos de aquí de nuevo centro amigos de su familia quien anda lejos de casa que los mande un saludo casi todos de sus hijos a la victoria en el norte ahorita andale paso por allá a ver por acá ayúdenle doña ayúdenle salud para quien más de la familia anda lejos de la casa y bueno miren nomás doña marta bien contenta pues está de mante de largos aquí su esposo don chavo y pues se vino toda la familia también acompañarlo y buscó su hermanito bien contenta mi hermano mi cuñada y mis sobrinos no vinieron si los invitamos pero no pudieron venir bueno en otra ocasión será hay graduaciones el día de hoy también aquí en el rancho así es que mucha gente también pues está por allá en los moles de las graduaciones bueno saludamos con mucho cariño a los que aquí andan a los que van llegando y pues bueno se vino sabroso el agua se vino sabroso el agua pero acá las muchachas que andaban allá en la pista de baile híjole que querían que siguiera la banda tocando pero bueno el agua les obligó a meterse para estar un poquito y bueno miren nomás como está lloviendo allá afuera en un ratito se encharcó el agua desde la banda era para ese pollos remojados banda sacramento y el staff técnico se metió acá a la cocina no se quisieron mojar desde aquí no puedo estar grabando para afuera como se están mojando hoy los de la banda hoy los de la banda traen ganas de seguirle tocando bonito por acá a don Santiago que ya se vino también para acá adentro don Santiago estaba allá en primera fila don Santiago y ya se le vino el agua don Santiago pues que comió en cazuela o que? como estuvo la cosa? vino el agua ya pero comió en cazuela o por qué? comió en cazuela no de que así dicen así dice la gente cuando tienen fiesta es porque y luego en manterrol machete o algo así también platican algo de eso como está eso del machete oiga usted se la sabe esa? esa del cuchillo del machete no se la sabe? no, no se la sabe son puras pláticas son puras pláticas nomás está bien no, pues tenía que ver agua oiga para que sembraran pero hablamos de la mesa es buena claro que sí, así es ahí está don Santiago pues con toda la actitud a pesar de que se nos vino el agua dice que también hay que agarrar agua y bueno por acá saludo muy especial a todas las señoras que andan por acá en la cocina las meras guisanderas que bueno por acá le están echando todas las ganas a ver que la chaparrita fue la que cocinó que huele no, pues le quedó muy rico todo ya saludo ya? no, sí, de verdad todo estaba muy sabroso los molecitos estaban muy ricos oiga y andaba enojada o por qué la salsa estaba bien picosa? ¿a poco estaba picosa? ¿estaba picosa? es que mire aquí para acompañar una barbacoa tiene que haber salsa picosa si no, no está buena no, no está buena así debe de ser la salsa bueno, saludos para todos sus seres queridos ay no más el ambiente, el ambiente los de la banda por allá pues bueno mis amigos tenemos un saludo para la tía Amparo Osti de parte de Lupita Osti Carla Osti Elizabeth Osti y Carmen Osti pues bueno el saludo muy especial para la tía Amparo Osti que nos esté escuchando pues bueno miren nada más se nos vino el agua por acá en Papagayos bolito ya se mojó la familia trae muchas ganas de bailar las muchachas traen ganas de meterse a bailar a ellas no les importa nada que esté lloviendo ni nada a ellas quieren bailar ya nomás érala érala las nietas las nietas de Don Chavo que le van a chacoalear y bueno un saludo para la gente de Monterrey ya casi hay agua nos lluvió ayer en el porvenir hoy nos está lloviendo aquí en Papagayos y bueno son bendiciones para el campo mirá que obole que obole que obole estas van a ser bien buenas para bailar no van a saber de Molcajete no van a saber del Metate pero de la bailada si esto si tenganlo por seguro que si van a saber a ver a ver quien la va a acompañar yo no porque está lloviendo yo de aquí nomás miro los toros desde la barrera es Meli! ¡Este es Meli! miren 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 yo tampoco me voy a apoyar mis 3 más pas me voy a me voy a ¡Gracias! 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 Mis amigos José nos volvió a venir el agua Por allá banda Sacramento ya más que mojados pues echándole ganas por ahí tratando de sacar algunos temas para que no decaiga el ánimo y bueno en un ratito escurrió el agua aquí en la pista de baile ahí va escurriendo el agua allá quedaron las sillas bien mojadas oigan aquí en Papagayo si llueve y truena sabroso aquí se escucha bien bonito los truenos mientras tanto vamos a sacar todos los saludos de parte de toda la familia que está aquí presente para los que no pudieron venir muy en especial y a la gente que está comiendo elotitos buen provecho estos elotes son de aquí del rancho aquí ya cosecharon elotes miren nomás oigan de verdad que pues que he dicho estar disfrutando de los elotitos que se cosechan aquí en esta tierra fíjense y bueno seguimos saludando a toda la gente linda que se dio cita en este día señora linda hace ratito nos decía bien saludos para quien era no lo cansamos de escuchar muy bien para el señor Juan Guzmán y su esposa y este para Sandra García y mi vierno Mauro y toda su familia Juan Guzmán que radica en Redisville Texas y Juan Francisco y para el señor Guzmán y el señor Guzmán la gente que no pierde el ánimo se nos vino el agüita pero bueno seguimos de fiesta y un saludo a mi esposo Francisco García que aquí estamos echándole ganas en esta fiesta del señor Santiago, que pasen muchos años más claro que sí, bueno son de los que se van a meter a bailar ahorita no le hace que yo vitruene que ole bueno, seguimos saludando a toda la gente linda que está por acá acompañándonos y bueno, enhorabuena para don Santiago hoy que está de manteles largos bienvenidos todos y todas a la fiesta y bueno, la familia ya se prepara para que parta el pastel don Santiago en lo que se acomoda el clima, pues bueno vamos a ver si don Santiago parte este pastel tradicional